China. Solo música chilena. Dulce Patria de Cooperativa. Suena perfecto, Bogortina. Perfecto, Bogortina. Oye, Weichaf está acá en Dulce Patria. Chiquillos, bienvenidos de manera expresiva, tomando en cuenta que ustedes ya están un tiempo viviendo ya en México. Bienvenidos de vuelta. Sé que llegaron algunos días acá. Gracias. Pero es un gran placer y honor tenerlos de vuelta acá en Cooperativa de Dulce Patria. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bien, gracias. Muy contentos. Sí, estamos muy contentos, con un EP nuevo, música fresca, un sonido también que nos tiene bien contentos. Por lo pronto no se le ha pegado el acento, lo que ya es bastante bueno, digamos. No, pues no. Pues no, pues nada. Excelente. Oye, bueno, partamos de esa decisión de fijar residencia en México. ¿Cómo ha sido desde la adaptación, no sé, más doméstica, más personal, hasta derechamente lo musical? Vamos a ver. Ciudad de México es una ciudad surreal, es vertiginosa, extrema, pero... Yo agarré el tren de la moto además también. Pero sí, pero muy amable. Hay una cultura muy, muy como que te abraza, básicamente, y el ritmo de vida es mucho más lento que el de acá. Sí, a pesar de lo que se cree y de ser una ciudad gigantesca, yo diría que el ritmo de vida es un paso más para atrás que este. Es como vivir en las regiones. El nuestro, el santiaguino. ¿Hay más espacio para el goce, para el relajo, para qué? Mucho. Totalmente. Todos los días pasan cosas entretenidas y por todos lados, no como zonas aisladas, sino que donde tú vayas ahí, algo está pasando. Se valora el tiempo de ocio, salir a ver algo, como que no está esa máquina que quizás aquí se siente un poco más de, ah, lo estoy pasando bien, está desflojeando. De que está desflojeando, claro. Esa cosa tan patronalmente en la cabeza de todos nosotros. Pero, musicalmente, hablando, Ángel, me acuerdo que antes de partir, la decisión tenía que ver, entre otras cosas, por, bueno, jugarse una carta, ¿no? De vida y musical, creo yo, y artística, pero también con la idea de que iban a ocupar un lugar que, por ahí, comillas, estaba un poco vacante en el mundo musical mexicano, de que bandas con identidad como la de ustedes, comillas, no eran tan habituales allá. ¿Confirmaron esa tesis? ¿Han logrado entrarse, asentar esa intención allá? Sí, hay un espacio que está ahí que nosotros lo estamos cultivando ahora y que, y también nos ha tocado, por lo mismo, compartir con bandas muy diversas. Exacto. Y eso también nos tiene muy contentos, porque ha sido nuestro discurso en el primer disco en adelante, como que somos músicos, hacemos música, ¿cachai? No nos interesa mucho la etiqueta, pero en este caso es como muy concreto. Claro. Y, o sea, es que lo mejor de la distancia, cuando uno decide, toma estas decisiones, la cual uno se ve desde lejos, ¿cachai? Como que la distancia también genera una síntesis. Sí, claro que sí. Y esa síntesis para nosotros ha sido súper importante y está súper plamada en este disco nuevo. Bueno, eso es interesante, porque en el fondo ustedes llegan de vuelta, y llega por lo pronto Diego Ormazal, que es, como digamos que fue la primera, el primer tránsito que tuvieron que enfrentar en México, como la partida del baterista que había ocupado el puesto de Roberto Garten, que es en 2015, 2017, ¿no? Está Diego, y tú no querrías formular, ya recién instalado ya en México, pero hay un nuevo EP que se llama Nacemos Libres, que es básicamente una suerte, creo yo, de muestra más o menos gráfica de lo que tú estás diciendo, ¿no? De un rock menos etiquetado, menos dogmático, que probablemente es que uno siente que es la escena que se vive acá. Como dice su nombre, es un disco más libre, no tiene la libertad de hacer lo que quisimos, y de alguna manera también reflejar que también como personas, como individuos, tenemos también otra influencia, que vienen desde lo musical latino también. Claro, este EP, para que quede muy claro, Nacemos Libres, incluye versiones, lecturas de Los Prisioneros, particularmente una de Juan Gabriel, así fue, que está buenísima, hay una de Ava también, y un tema original. ¿Se entiende también, Marcelo, Diego, Ángelo, como una suerte de gesto también, como para, como primer gesto de acomodo de lo que significa estar instalado en México, como para ir asentando más o menos el cerrado donde se va a mover? Sí, 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 siendo bien sincero, sí, sí, porque, como te decía, se genera una síntesis, y yo creo que este sonido, esta textura de este disco, nosotros lo hemos trabajado del primer disco, tanto, no sé, en primer disco Silencio, por ejemplo, como se llama, después Las Cosas Simples, Pan de la Tarde, en el tercero, estoy acordando así rápidamente, no sé, ¿cachai? Son como, son sonoridades, hay una parte melódica, y hay una parte más ruda dentro de Wey Chafe, y, y claramente así, como que hicimos una bajada que, que era algo necesario también, como, el rock te ha metido muy en una elite, ¿cachai? Como que cada vez es más elite. Sí. Yo no sé si en el mundo, porque no, o acá nomás, en México, no sé, hasta el momento no hemos visto mucho eso. Es menos, es menos elitista, yo creo. Y a nosotros nunca nos ha interesado mucho eso. ¿Es menos dogmático el rock? Menos dogmático. Es que acá, es que acá es como, no sé vos, la ley del rock, la, ¿cachai como hay una exigencia? Precisamente esa, o sea, yo pienso, no sé, se me ocurre pensar que realmente alguien acá podría sentir que es una traición, así, y lo digo tal cual, hacer un cover de Juan Gabriel. No, para nada, vos. Porque el rock, por lo que quiero que sea, digamos. No, ya conviven también las bandas, o sea, de repente hay espectáculos con bandas súper diversas, y para los músicos está todo bien, para el público está todo bien, entonces, conviven. No, con nosotros no, con nosotros no, aparte, es muy agradable. Hemos, desde un principio hemos hecho, o sea, imagínate que nosotros cuando hicimos el cover de los Beatles en el primer disco, incluso eso era muy raro en una época como del agro-metal, ¿cachai? Y nosotros éramos una banda más hippie que el agro-metal, hicimos los Beatles, y un tipo, una vez se me acerca, un truco, me dijo, a mí no me gusta Wey Chafe porque deberían haber hecho un cover de los Rolling Stones. Y yo como, bueno, bueno, ya está, qué va a ser, otra cerveza, por favor. Qué mal lo hizo la dictadura. Ya, vamos entonces a escuchar el cover, precisamente, de Juan Gabriel, de estos Wey Chafe que están ahí viviendo lo que significa estar haciendo carrera allá en México. Se llama Así Fue la Canción. Y yo como, bueno, ya está, qué va a ser. Perdona, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te haceres, no te haceres, aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, oh no. Tú ya sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada, yo seguía de ti enamorada, pero te fuiste y que regresabas. No me dijiste y sin más nada, porque no sé, pero fue así, así fue. Te fundé la mejor de las suertes, me propuse no hablarte ni verte, y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada, yo ya no puedo ni debo quererte, ya no te amo, me he enamorado. De un ser divino, de un buen amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar. De un ser divino, de un ser divino. De un ser divino, de un ser divino. Si una hora de Dulce Patria no es suficiente, escucha las 24 horas radio dulcepatria.cl. No te pares frente a mí, con esa mirada tan hiriente. Estamos con el grupo Huaychafa a esta hora de la noche acá en Dulce Patria de Cooperativa, escuchamos una de las canciones incluidas en este EP que se llama Hacemos Libres, que ya, como bien lo explicaban, tiene una significación, una lectura que tiene que ver con entender el lenguaje musical que usted los cobija, que es el rock con una apertura distinta que a lo mejor acá todavía no es tan habitual, pero allá en México sí, ¿no? Pero por otro lado también entiendo que tiene una significación el hecho de hacer un cover de Juan Gabriel, hacer un cover de Ava, hacer un cover de Estrechez de Corazón, que también es una canción súper significativa de Los Prisioneros. Me imagino que conceptualmente también hay un mensaje ahí puesto, ¿no? Sí, mirá, Estrechez de Corazón es como un resumen, yo creo, de este cruce de la banda de rock que hace una canción más de corte popular. Elegimos esta canción, la canción de Ava y la canción de Juan Gabriel, porque son canciones popularizadas por mujeres. La consigna Hacemos Libres es una consigna que tiene que ver con, ¿cómo se llama?, con la comunidad... De minorías sexuales, y de mujeres pidiendo más derechos también, de igualdad, digamos. Que es una lucha, perdona, Ángelo, que ustedes también han visto allá que es fuerte en México. Sí, es fuerte, sí, es fuerte, es fuerte, es fuerte. De hecho, este disco está secundado por... como que no lo hicimos así como así, porque lo pensamos y dijimos, bueno, vamos a hacer un disco donde no vamos a cambiar el género de las letras, sino que van a ser, por ejemplo, el de Juan Gabriel de Ava. Claro, de los femeninos. Son femeninos, pero cantamos por un hombre. Entonces ahí ya hay una fricción que para nosotros es importante. La tapa también es bien elocuente, ¿no? La tapa elocuente, que a Noir... Como una fotografía que se ve como una figura maquillada, como una... Claro, un actor transformista mexicano, a Noir, y que es mexicano, porque también nosotros nos quisimos poner como a un güerito. Era tener que ser un moreno por la doble discriminación también, ¿cachai? Oye, y este texto puesto en una sociedad tan machista como la mexicana, con íconos tan viriles, varoniles, como los mariachis, digamos, ¿cómo lo han tomado ya? ¿Cómo se conectan? Bueno, nosotros ahora lo lanzamos hace una semana y ahora vamos a llegar en octubre, noviembre, a ver qué pasa. Claro, entonces es un compromiso finalmente con esta lucha, es un compromiso de reflexión. O sea, como que creemos que el mundo heterosexual, hombre sobre todo, ha tenido demasiada opinión y poca vivencia, ¿cachai? Entonces hay una opinión que es vacía finalmente, que es de la comodidad. Y nosotros decimos, no, aquí hay un compromiso frente a una reflexión que tenemos que hacer en este cambio paraíso, ¿cachai? Entonces el disco viene con tres relatos de tres personas que han vivido en carne propia la discriminación. Una por ser trans, otra por ser homosexual, dos por ser homosexuales y otra por ser un líder sindical homosexual, ¿cachai? Entonces como que... Son tres miradas finalmente. ¿Ah? Son tres miradas, son una misma problemática. Claro, una misma problemática y no somos nosotros los que lo estamos diciendo, ni tampoco nos estamos poniendo en el lugar, sino que nosotros estamos en un lugar de compromiso de reflexión frente a lo que... Escuchando, entendiendo este cambio de paradigma para recién ahí emitir una opinión, si es que la tenemos, ¿cachai? Pero es un disco que en ese sentido lo abarcamos con este contenido. Claro, es interesante porque hay un proceso como reflexión hacia afuera, hay un mensaje puesto y no doble lectura. El concepto era del disco porque también es un ejercicio para usted ir acomodándose... Es que es muy loco cuando nosotros mostramos estos temas y nos decían, pero dices enamorada, ¿por qué enamorada? Y eso estaba equivocado en México, varios... Vamos que mezclaba, ¿cachai? Estaba equivocado, güey. No, no. Estaba porque le tocaba ahí la fibra. Claro, claro. Que nosotros queríamos... O sea, era muy a propósito. Sí, fue bueno. Como es que le cambiamos el género. Se lo canté desde la voz de un hombre o de una mujer. Escuchemos, por ejemplo, quién es el ganador de una canción original de Ava, que está también en este EP de Weichafe, que los trae de vuelta a Chile, a una de las mejores bandas rockeras de la actualidad. Muchas gracias. Pero por favor, vamos. Dejaré de hablar De lo que me hiciste Ese falso amor Me parte el corazón El juego mortal Que recién jugamos No da para pensar Ni un as para apostar ¿Quién es el ganador El que engaña mejor? Jugaste con mi fe Qué amargo es tu placer Puedo una ofrenda Por el mar del tiempo Nunca me verás Sufriendo de verdad No me olvidaré De tus ojos necios De tu frialdad No sabes que no sabes No sabes qué es amar No sabes qué es amar ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? Te entiendas la mejor Jugaste con mi fe Qué amargo es tu placer Sé que debo aguantar Sé que debo aguantar Mis ganas de llorar La vida es así El juego de mentir Dime de una vez Si ella te lo hace Tan bien como yo Fuerte y sin cuidado No me juzgaré No me juzgaré Siempre lo doy todo Y aunque te perdí Y todo de mí ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? Te entiendas la mejor Jugaste con mi fe Qué amargo es tu placer Sé que debo aguantar Sé que debo aguantar Mis ganas de llorar La vida es así El juego de mentir ¿Quién es el ganador? No me juzgaré 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 Buenísimo el cover que acabamos de escuchar de Huaychafe, grupo que está de vuelta para estas fechas acá en Chile una banda local que como ustedes bien saben la hemos estado conversando, fijó Residencia en México allá están proyectando su carrera pero en este retorno tienen un par de fechas que queremos recordar, particularmente esta Kermes hacia fin de mes que va a ser el motivo del lanzamiento de este EP ¿no Marcelo? Sí, bueno tenemos nuestra clásica Kermes este año 2018 y vamos a estar este 30 de septiembre en Espacio San Diego Buenísimo cada día domingo, así que partimos tempranito a las 4 de la tarde y tenemos súper invitados para ese día va a estar la banda Apocalipo que es la banda de uno, digamos de nuestro arreglista de cuerdas compositor de las cuerdas de uno de los temas de este EP Andrés Eli se llama y el gran Salorreya eso es lo que yo quiero decir que viene a confirmar un poco también lo que hemos habido hablando está como suerte de gesto evidente de ver un cartel de esta huaychafa con Salorreya de que no hay hacer un cruce y un cruce de generación tal cual, esa es la idea la Kermesa es un lugar súper familiar los niños hasta los 10 años no pagan va a haber comida de las 4 de la tarde va a ser un domingo muy familiar y así siempre ha sido y claro, Salorreya confirma este encuentro él va con todos sus hits con su banda a tocar su show los emblemas que todos conocemos claro lo más grande el corriente que sea una costumbre de aquí en adelante en nuestras Kermes que sea este cruce oye, Diego ya de vuelta cuando parten a México para seguir con todo lo que están haciendo ya vamos a estar en octubre en México y ya tenemos fechas unas giras por ahí que se vienen llegamos a darle el tiro a fechas prensa y seguir la promoción del EP oye, el cierre Ángelo un disco original ¿para cuándo? ¿no es algo que esté? o está en el régimen sí, el próximo año 2019 sí o sí buenísimo sí vamos a empezar a trabajar en eso porque hay que salir un poco de la promo del EP que ya sería en noviembre y ahí ya empezamos con la con el con la composición Wistafen Dulce Patria chiquillos muchas gracias por haber venido gracias éxito en todo lo que viene vamos a estar muy pendientes de todo lo que siga pasando con ustedes ya pues vamos a ver